Un día como hoy, 26 de mayo del año 1947, el doctor Ramón Carrillo, que se desempeñaba como secretario de Salud, en ese momento no había Ministerio de Salud de la Nación, era un secretariado, después pasó a Ministerio, consideró públicamente que los visitadores médicos o agentes de propaganda médica tenían una función esencial como auxiliares de la salud. Entonces, no recuerdo bien, creo que fue en el decreto 1345 de este año que lo estipuló y bueno, y así nace el día del visitador médico. Bueno, y hoy en día, ¿cómo están trabajando en la actualidad? ¿Cómo se encuentra esta profesión? ¿Cómo se están desempeñando? Y también teniendo en cuenta la pandemia, ¿cómo ha afectado la realización o no de su trabajo de manera habitual? Bueno, mira, te cuento antes que nada para que sepan más o menos cómo es nuestro trabajo y te explico cómo es que estábamos trabajando y cómo estamos trabajando hoy. Perfecto. En realidad el trabajo nuestro es ser nexo entre la industria farmacéutica, representada fundamentalmente por los laboratorios y el médico, y todo el cuerpo médico. De esta manera nosotros lo que hacemos es reconocer y atender solicitudes de los profesionales médicos y al mismo tiempo les transmitimos de primera mano la salida al mercado de nuevos medicamentos. Normalmente, un día, una jornada nuestra, nosotros programamos con anticipación toda la semana de trabajo, tenemos el estipulado de ver X cantidad de médicos por día, estamos atentos a lo que ellos nos han estado solicitando, y le transmitimos nosotros todas las últimas novedades. Hoy es medio complicado con el tema de la pandemia trabajar en forma presencial, aunque hay algunos colegas que lo están haciendo tomando los recaudos, pero obviamente evitando hospitales, instituciones públicas y demás. Lo que sí hemos corroborado es que, con el tema de la pandemia y la manera en que tenemos que cuidarnos, así como la cosa se complica, también contamos con otras herramientas, como por ejemplo la virtualidad. Pero los médicos siguen queriendo que nosotros estemos frente a él, así que en la medida de lo posible se hace, pero hoy en día la verdad que es medio complicado, un poco difícil. Claro, porque en realidad es una profesión que nace desde la presencialidad, ¿no? Se da en esa conversación. Tal cual. Lo nuestro es generar, antes que nada, empatía con el profesional para poder tener llegada, obviamente. Uno termina siendo amigo de los médicos. Mirá, pasa millones de veces de médicos que están trabajando muchísimo y cuando se toman 10 minutos te dicen, por favor, pasa, tomamos un café en la esquina, quiero tomar un café con vos, hablar un rato, ponerme al tanto de estas cosas y de paso me despejo un poquito en estos 10 minutos que me tomo. Claro. Por ejemplo. Como un recreo que toman, ¿no? Como un recreo y al mismo tiempo aprovechamos nosotros para hacer nuestra función y ponerlo al tanto de todo. Pero sí, evidentemente lo nuestro es un trabajo donde estamos en la calle todo el tiempo. Yo creo que tengo más horas en el auto que lo que tiene un taxista, mirá, respetando a los choferes, por supuesto, pero es todo el día estar dando vueltas en la calle y estar sociabilizando con todos los profesionales, obviamente. Es decir que es una de las profesiones que, una de las tantas profesiones que se vieron muy afectadas, ¿no?, con el COVID-19. Se vieron muy afectadas, pero nosotros no podemos dejar de hacer, de realizar nuestro trabajo. Claro. Porque hay que tener en cuenta también que la única figura legal reconocida y permitida para poder transmitir información de medicamentos y de cualquier producto de prescripción médica, o sea, de medicamentos que necesitan receta del médico, lo único que pueden transmitirlas somos nosotros, por ley. Te habrás dado cuenta que todas las publicidades que se hacen de medicamentos son de venta libre. No se pueden realizar publicidades al público de medicamentos de venta bajo receta, obviamente por razones obvias. Sí, sí, sí. O sea que sí o sí, de alguna manera, nosotros nos comunicamos con los profesionales porque necesitan estar al tanto de todo, y más en esta época también. Seguramente. Fernando, quería consultarte en cuanto a esta profesión. ¿Cuál es el gremio que los congrega? ¿Están congregados en algún gremio en particular? ¿Cómo es esa parte, ¿no?, de la profesión? Sí, nosotros acá en el gremio de los agentes de propaganda médica de Santa Fe, estamos congregados ahí, estamos acompañando a todos los afiliados, somos un grupo no muy numeroso, pero sí muy unido, y por supuesto que estamos acompañándolo a cada día, a cada momento, en todo lo que va surgiendo constantemente. Por ejemplo, hoy por hoy, obviamente que estamos ya hace un tiempo tramitando el tema de tratar de conseguir vacunación para los chicos que están trabajando en la calle. Nosotros somos vectores de contagio, y no solo tenemos que preservar el ciberno nosotros, sino el evitar que transmitamos si estamos contagiados o algo. O sea que estamos totalmente atentos a eso, estamos en vías de poder conseguir que podamos vacunar a la gente que está en la calle, y por supuesto acompañándolo con el resto de la diaria. En el gremio, por ejemplo, tenemos un grupo muy lindo de colegas que están trabajando, uno, con el tema de los jubilados, los que los siguen atendiendo, tenemos un espacio recreativo, que bueno, obviamente por razones que conocemos ahora no se puede utilizar, pero atento para los que necesiten tener un lugar de recreación, los acompañamos con un servicio adicional que se brinda de colonia de vacaciones, cuando se podía obviamente, tenemos un fondo de desempleo, se brindan préstamos personales para los afiliados, tenemos un fondo complementario de salud de la obra social. La verdad que se trabaja muy bien. Hay una bolsa de trabajo que no todos los gremios tienen, para los chicos que salen del Instituto de Visitadores Médicos, ya salen apoyados por el gremio y salen ya con la certeza de que por lo menos están en una bolsa, que están consultando a todos los laboratorios cuando están requiriendo una vacante. Justamente eso le quería consultar en cuanto a la capacitación académica que se les brinda a todas aquellas personas que quieren incursionar en esta profesión. Bueno, nosotros en la misma sede gremial funciona el Instituto, el Instituto Superior Nº 4072, la gente de propaganda médica, y la verdad que es un instituto que podemos decir que para nuestra zona es un instituto de lujo, tiene 17 profesionales que atienden a todos los que ingresan, es una carrera de 3 años, y se los capacita no solo como salida a laborar para trabajar como agente de propaganda médica, la verdad que salen con una capacitación con la que se pueden envolver en la calle muy bien en cualquier trabajo donde estén sociabilizando y empatizando con los demás. Realmente, bueno, es muy importante difundir esta información porque seguramente hay muchas personas que quieren tal vez incursionar, que están interesados en poder llevar adelante esta profesión y saber dónde tienen que acudir para poder capacitarse. Las características específicas de esta carrera o de este estudio, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros, a los chicos que ingresan al instituto, se los capacita en materias, por ejemplo, como psicología aplicada, políticas de salud, legislación profesional, psicología social, anatomía, fisiología, patología, es realmente muy completo inglés, porque tenés que tener en cuenta que nosotros cuando le llevamos al médico una molécula nueva, un medicamento nuevo, en ese momento, solo en ese momento, obviamente, estamos sabiendo más que el médico y somos los que tenemos que transmitir esa información nueva para que él pueda utilizarla. Claro. Hay que manejar terminología médica. La verdad que es un trabajo apasionante, muy, muy, muy apasionante, muy lindo. Interactúa mucho, constantemente. No es un trabajo en el que uno se puede aburrir, porque te puedo asegurar que, así como todos somos personas, individuos con cualidades diferentes, los médicos son muy distintos unos a otros, las especialidades son muy distintas, y uno siempre se encuentra con requerimientos nuevos, con desafíos nuevos. La verdad que es un trabajo apasionante. ¿Y el tiempo de duración? ¿El tiempo de duración de una entrevista con un médico? No, me refería a la capacitación académica, digo, el tiempo que una... o sea, desde que se inscriben hasta que están habilitados para salir a trabajar, ¿cuánto tiempo? Son tres años. Son tres años. La capacitación del instituto son tres años. ¿Y cómo puede hacer toda aquella persona que desee, que nos esté escuchando en inscribirse, cómo se realiza ese trámite? Mira, te dejo, si querés, te dejo un teléfono. Sí. Pueden llamar al 342-467-5052 o 459-8053. Y si quieren una página, un correo, todo con minúscula, instituto, APM4072, arroba gmail.com. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, pueden llamar, que van a ser muy bien atendidos y le van a develar cualquier...